...que hiciste en esa fiesta de Giuseppe Cipriani. Ay, sí, me imagino la intriga que tienen todos después de las declaraciones de Robertito. Yo te juro que quería, no sé, agarrar un telescopio y mirar para adentro a ver si todos comían, porque todos venían tan regios y tan preparados, todos tan flaquitos metiendo panza. Vos los veías ahí cuando posaban, espalda derecha, meter panza, sacar cola y sonreír. Como siempre, los veíamos perfectos, pero nosotros estuvimos charlando con muchísimos. Así que lo tuvimos que dividir en partes, pero vamos a ver la primera parte de este mega evento de Cipriani. ¿Qué te gusta hacer cuando venís a Punta del Este? De todo, leer, dormir, comer, ir a la playa, bañarme en el mar, estar con amigos, de todo. ¿Sos de venir de una temporada larga o unos días? De todo lo que puedo. Sí, temporada larga me encanta. ¿Y sos de madrugar, partida de la playa con tu libro? Sí, sí. ¿Y mezclás placer con trabajo o sos más de venirte a Punta y apagar todo, relajar? No, no, qué sé yo. Yo laburo de, laburo, digamos, de, no es que tenga un trabajo de oficina que tengo que apagar la computadora porque si no me vuelven loca, ¿entendés? Este, lo mío es más el arte. Entonces, sí, mezclo, obvio, placer con trabajo. ¿Qué se usa este verano en Punta? Yo no sé lo que se usa. Yo sé lo que uso yo. Yo estoy todo el día de zapatillas y ropa deportiva, de traje y baño. Y a la noche me gusta ponerme cosas extravagantes. ¿Sos de seguir tu propia tendencia? Ah, sí, con mi propia tendencia, sí. Pero siempre, viste, con algo de Punta del Este, porque la noche hace frío, que el shawl, que la camperita, que eso, que el otro. ¿Qué elegiste para esta noche? Este es un vestido de Oscar de la Renta, que yo lo hice un poco más rock y roll. ¿Con esa campera de cuero? Con la campera de cuero, que la compré hoy por gorlero y el cinturón y todo eso. ¿Cuál es la tendencia de Punta del Este? La tendencia de Punta del Este no sé mucho, porque te digo que es la primera vez que salgo a una fiesta, digamos, con más gente. Pero hoy en día puedes llevarte lo que te... con lo cual si te sientas cómodo, estás perfecto. Lo importante es ir cómodo. Eso, eso. La comodidad es lo primero. ¿Quién te viste hoy? Oscar de la Renta. Divina, estás divina. Muchas gracias. ¿Cómo disfrutas de Punta del Este? Bien, bien. Con amigos, tranquilo. Bien. Trabajando un poquito también con la consultadora. ¿Combinás compu con placer? Sí, sí, sí. Estás bastante con amigos. ¿Mucha playa? No, no tanto. Adrián, siempre te tenemos por acá, por Punta. Siempre, siempre venimos. ¿Qué te gusta hacer cuando venís? Pasear, descansar, estar con amigos. ¿Te venís más en plan amigos? 100%. ¿Y Toto? ¿Toto viene también? Sí, estuvo. Estuvo un par de días y acá estamos. ¿Cómo lo ves el crecimiento que ahora se despegó como actor también? Muy bien, lo veo muy bien. ¿Sí? Estoy feliz. ¿Te copa trabajar con él, ayudarlo, dirigirlo? No, no, no. Me gusta trabajar con él, pero ya casi no supo mío. ¿Qué planes para este año? Bien. Tener una película ahora en marzo, una obra de teatro con Diego Peretti en mayo y después las producciones. Un beso muy grande para Desayunos Informales. Muy bien, muchas gracias a Adrián. ¿Verdad, María? Un saludo. Qué bueno. Gustavo Bermúdez, está igual, yo no puedo creer. Es todo un galán. Sí, sí. Ya le pasan tres años. No se curta el pelo de enano, ¿no? De enano, claro. Tremendo. Qué disparate, qué disparate. Bueno, quedaron varias notas para mañana, ¿no? Cami. Ay.